El programa MP3 Quality es un excelente programa que nos sirve para poder normalizar nuestros archivos MP3, para tenerlos en una calidad óptima para reproducir en nuestro programa o subir a nuestro auto DJ de nuestra radio. El programa podemos arrastrar los archivos MP3 al programa, sea uno por uno o en un grupo, después seleccionamos la calidad que vamos a ocupar los MP3. En 128 es la óptima y en velocidad constante y en stereo if. Esperamos que esta información te haya sido de ayuda.